bienvenidos nuevamente a este bello canal hace mucho que no veo sus lindas caritas el día de hoy es un día muy especial porque vamos a estar haciendo fotos como siempre pero el día de hoy van a ser unas fotos mucho más especiales para hacer una campaña muy especial con una de mis marcas favoritas pero digo ya no les quiero adelantar más acompáñenos en este gran vídeo que les voy a enseñar muchos datos y muchas cosas muy chidas esta es la maleta viajera si me llegan a ver por ahí un día de esos con esta es porque traigo todo el arsenal de cámaras así que se las quiero presentar al muchas de ellas ya las conocen empezamos con la leica q2 formato medio es bastante ligera bastante discreta entonces me gusta mucho viajar con ella como que no intimida mucho no se ve como una cámara muy grandota y profesional entonces es bastante buena esta es una super 8 una cámara bastante viejita como de que año crees que sea 80 quizás finales de los 70s esta cámara tengo que ser muy honesto con ustedes no sé cómo usarla creo que en contraste lo digital lo análogo siempre te sorprende entonces siempre tienes que enfocar mucho más tienes que echar un poquito más de ganas tienes que entender mucho cómo funciona la luz y además como que te hace valorar más cada captura entonces espero que nos vaya a ir de bien con ellos estos son sus rollos rollos de super 8 y esta de nombre están que por ahí la han visto en muchos viajes es una roll y flex de 1953 54 es una cámara de formato medio 120 milímetros y me fascina esta es mi cámara favorita es la más complicada y yo creo que por eso mismo es mi favorito para esto traje rollos muy interesantes porta 400 ahora cabe mencionar que cada rollo de estos cuesta alrededor de 300 o 400 pesos y únicamente tiene 12 capturas antes de cada tiro tiene que estar perfecto tu encuadre tiene que estar perfecto lo que quieres fotografiar y tienes que entender perfectamente cómo va a entrar la luz cómo funciona el obturador y el diafragma este es un fuji 400 h muy difícil de conseguir un porta 800 que este es muy como para situaciones como ahorita que tiene muy poquita luz porque el grano es mucho más grande y otros 400 entonces es el arsenal la 1dx ustedes ya la conocen más adelante les quiero contar porque me gusta mucho hacer fotos con rollo en contraste a digital cosa contarles un poquito más y ya veremos qué pasa ahí les va un truco bastante sencillo como pueden ver este bello café humeante que hace que se antoje no es nada más que agua si en algún momento ven alguna película que tiene mucho humo mucho vao mucho vapor saliendo por el café es probablemente un café que se quemó y ese no sería un muy buen café entonces de repente hay que sacar ciertos trucos como éste para darle un poquito más de sabor a la imagen que funcionó es muy cierto uno es el agua y otro cuál es bro copal quedaron impresionantes las fotos creo que siempre la rolly flex me ayuda a como encontrar un mejor ángulo pero digo no es por demeritar el trabajo de la ley ke creo que cada una tiene su función bastante diferente o algo muy particular de la roll y flex es que no tiene zoom el lente entonces tienes que estarte moviendo para encontrar siempre el mejor ángulo pero la ley que te ayuda mucho como para hacer ráfagas como para tomar fotos en movimiento para tomar fotos que posteriormente podrías borrar entonces no es que una sea mejor que la otra es simplemente saber cuándo usar cuál no creo que la filosofía del porque utilizamos tanto cámaras antiguas como cámaras modernas número uno creo que hacer un vídeo nuevo hoy en día con una cámara tan antigua con cámaras tan antiguas como la roll y flex como la super 8 es también parte de como bien dicen el que no arriesga no gana y número 2 cadillac es una marca que lleva muchos años existiendo tiene tradición pero también nunca han dejado de innovar y creo que también es lo que intentamos hacer como no darle la espalda a la tradición experimentar seguir innovando con cámaras muy locas con lentes con filtros con cosas muy extrañas y muy modernas algo muy importante que no me gustaría dejar pasar es también compartir un día levanté una cámara desde entonces no me dejé llevar por las reglas me dejé llevar por la curiosidad experimenté y jamás me conformé con lo que ya conocía con lo que ya sabía con lo que ya dominaba volví a los orígenes a la base a las raíces volví a sentir y a disfrutar el proceso pero lo más importante es que jamás hice la fotografía un pasatiempo la hice mi vida entera un día levanté una cámara y desde entonces no la he soltado no lo más me dejé llevar por la uja a la mitad de la vida pero que no no me dejé llevar por las reglas de los haces y te voy a dejar de irme con lo que ya sabes entonces no me dejé llevar por las reglas y te voy a dejar con lo que ya sabía con lo mejor